Oye, fuera de mi camino. No puedes llevar a cabo la investigación por ti mismo. Ya me lo habías dicho antes. Ahora mueve tu lindo trasero antes de que te atropelle. Adelante. Gale, estás anteponiendo la venganza personal al sentido común y al deber con tu país. Veo que cuando no estás molestando a las personas, te dedicas a husvear en su vida personal. No quería invadir tu privacía, capitán. Pero debo leer los expedientes de todos los que trabajan en esto. Lamento mucho lo de tu mejor amigo, pero no podemos hacer de esto una venganza. Tus lindas palabras tampoco harán caer a Bison. ¿Eres lo suficientemente hombre para enfrentarte a mis otras habilidades? No tengo tiempo para esto. Yo también quiero acabar con Bison porque mató a mi padre. Pero antes que nada, tengo un trabajo que hacer. Mi deber como agente de Interpol está antes que mis sentimientos personales. Por favor, capitán. No podemos hacerlo solos. Debemos ayudarnos mutuamente. No soporto a las mujeres que parlotean como loros. Bueno, ¿vas a subir o no? ¿Podría rehusar tal invitación? Los Ángeles. ¿Por qué vamos a una discoteca? ¿Buscamos a un monitor cyborg? No, me hablaron de un sujeto. Un muy buen peleador llamado Dejoto. Buena patada. Soy el Capitán Gale, Fuerza Aérea. Creo que hoy andas volando muy bajo y si buscas a los rusos te encuentras muy lejos. ¿O buscas a Dejota? Vine a advertirte. La sombra está detrás de ti. ¡Yahú! Esos tipos sí que son muy malos. Me siento honrado. No estoy bromeando. No hay opciones. Cuando te encuentran o te les unes o mueres. Oye, tranquilo. Soy muy bromista. Además, ¿qué querría la sombra de mí? Recorren el mundo buscando estadísticas sobre peleadores que puedan servir a sus propósitos. Rayos, no me quieren a mí. Así que no es mi problema. Sí que lo es. Esa cosa está informando justo frente a tu nariz. ¡Ya! ¡Cielos! ¿Pero qué rayos era eso? ¿El hombre de hojalata sobreentrenado? Es un monitor cyborg. Uno de los artefactos de vigilancia controlados por computadora que utiliza la sombra. Dejota, puedes ayudar haciendo correr la voz. Estas cosas están en todas partes. Mantente alerta. Su bebida, señor. Gracias. ¡Disfrútela! Con permiso. Él es mi socio, el señor Pierce. El señor Russell. Es una típica convención de corruptos. Todos los jefes del crimen en el mundo están aquí. ¿Qué? No, no se preocupe. Sí, señor. Llamaré al cuartel. ¿Sí? ¿Te había mencionado que este asunto me tiene muy intranquilo? ¿Estás seguro de que no tendremos ningún problema? No te preocupes por eso. Yo mismo hice los arreglos. ¿Sabes si Coca 5.000 llegó a Londres? Desde luego todo está arreglado. Ah, y dile a Bison que quiero hablar con él más tarde. Sí, por supuesto. Damas y caballeros, su atención, por favor. Nuestra función nocturna está por comenzar en el salón principal. Por favor, diríjanse a sus asientos y disfruten la función. No, 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 no. Nueva York. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero si eres tú, Vega. Vamos, contesta el teléfono. Vamos, contesta el teléfono. Vamos, contesta el teléfono. Vamos, contesta el teléfono. ¡No! 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 ¡Chunli! ¡Aquí estoy! ¡Abre tus ojos! ¡Vamos! ¡Fue Vega! ¡Fue Vega! ¿Qué? ¿Qué? ¡Chunli! ¡No te dejes vencer! ¡No me dejes ahora! Sí. Llamo del hospital central en Nueva York. Por favor venga de inmediato. Es urgente. ¡Chunli! ¡Ah! 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 ¡Brazo idiota! Demasiado tarde. Jun-li. Puedes descansar en paz, pequeña. Maison ya es historia, así que obtuvimos la venganza tal como te lo prometí. Sí, ya lo sé. Misión conjunta Interpol y militares norteamericanos destruye a la sombra. ¡Victoria! ¡Lo hiciste! ¡Traviesa, me jugaste una broma! Lo siento. ¿Quieres jugar a la puerta? ¡Puedo arreglarlo! Ryo, la próxima vez tendremos que saldar esa vieja cuenta. ¿Cierto? ¿Cierto? Hola. ¿Quieres que te llevemos? No, caminaré. ¿Y a dónde irás ahora, amigo? Aún no lo sé. Te has vuelto más fuerte, ¿lo sabías? Tú también. Cuídate mucho. ¡No lo sé! ¡Ahí va, papá! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!